Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal Hoy Adelante con María Mí. Quiero rezaros hoy el acto de consagración a la Divina Misericordia o a Jesús Misericordioso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús Misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables. Me abandono a tu misericordia que sobrepuja a todas tus obras. Me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres afligidos y enfermos. Más tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia. Que la humanidad comprenda el abismo insoldable de tu misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella pueda ensalzarla por toda la eternidad. Amén. Muchas gracias por compartir conmigo estos minutos de oración. Hasta otro día. Gracias. Chao.